Siempre en su casa Lo encontrarás del otro lado del mostrador Muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? Porque tan contento estás Yo creo que es consecuencia De lo que en moda está el bodeguero Bailando va en la bodega Se baila si entre free Oh, it's papaya heat El nuevo ritmo del cha-cha-cha Tomo chocolate Pagaloca debes Tomo chocolate Pagaloca debes Tomo chocolate Pagaloca debes Tomo chocolate Tomo chocolate El bodeguero Bailando va En la bodega Se baila si entre free Oh, it's papaya heat El nuevo ritmo del cha-cha-cha Tomo chocolate Pagaloca debes Tomo chocolate Pagaloca debes Tomo chocolate Pagaloca debes Tomo chocolate Sabrosona Tomo chocolate Cosalinda Om, d'ab într-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Section 4 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 4, 6, 7 and 8 The last two words we gave to the past week No text, no rest I'm going to go for it No text, no rest